bueno hemos nacido aquí en el lago a ver nada más llevo el sniper o sea que vamos a ir a recargar y a ver si pillamos a los alguaciles estos estos botches nota que no han cursado estos son enchufados los han puesto ahí vamos a coger un subfusil una placa ya que estamos aquí recargamos así tenemos el doble de munición y vámonos corriendo por los que nacen ahí carajo que excursión que excursión me he pegado vamos a ver qué vemos mucho bot pero no veo operadores a ver ahí se mira ahí ahí hay uno y parece parece que está solo esto es lo divertido de cazar muy divertido porque el riesgo es menor y para allá vamos 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 a avanzar poco a poco intentar que no nos vean los bots que eso es la tarea más difícil que hay porque igual que aquellos alguaciles del lago eran muy malos aquí ya es otra historia los bots y mira están ahí la ventana abierta bien ya están disparándome la ventana roca por ahí vamos a escondernos y por muy importante llegar sin ser visto por el operador este completamente bot que lo pide totalmente por sorpresa porque un cazador es que hace pues eso un león caza pues es cachorritos y ya está salido no 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 vamos a dar la vuelta vamos a dar la vuelta vamos a dar la vuelta bueno voy a entrar por un segacito como me voy a entrar por un segacito ¿dónde estás? desde aquí ¿dónde estás? no lo veo esto es un bot no lo veo no lo veo no lo veo no lo veo me quería matar a hostia toma una pita me quería matar a hostia hay que se levantar toma otra pita reventado hostia como bola ya está uff por lo que decía aquí escondido tela pues eso que los cazadores pillamos presas débiles para no ser heridos joder ni poder seguir comiendo anda va levanta levanta hostia bueno está bien